Arthur Rimbaud en un minuto Rimbaud era un agente de inteligencia europeo encargado de ejecutar la misión para secuestrar a Chuya pero terminó soltando a Larajabaki después de pelear con Berline perdiendo así la memoria de todo lo sucedido y fue así que entró a la mafia en donde encontró a Chuya y peleó con él tratando de terminar su misión pero ya sabemos cómo terminó eso pero es gracias a la novela de Stormbringer que pudimos saber un poco más de su pasado resulta que él tenía una familia pero tuvo que cambiar su nombre y todo al hacerse parte de la inteligencia de su país abandonando su familia e identidad como resultado y resulta que su verdadero nombre era Paul Berline nombre que le cedió al Berline que se nos muestra en la novela ligera tras salvarlo de la organización en la que estaba y más encima Berline lo traicionó pero se nos da a entender que Rimbaud lo perdonó y eso a mí me basta claro que por los amigos de Chuya sangre por sangre Waton Byron